¡Suscríbete! Tiene lágrimas grandes como vivían Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy santa, aunque me vuelve morir Dicen que no es triste, yo digo que no es verdad Porque negro son sus ojos y son mi felicidad Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro viene a la cultiva de cual de los dos será Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Tú te entrego mi corazón, ábrelo con cualquier llame Tú verás que dentro de él, todas tus personas Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo vengo de Cuba, yo vengo de Cuba, yo vengo de Cuba Yo vengo de Cuba, yo vengo de Cuba, tengo gente No se puede confundir Venga, viste aquí, venga Yo vengo de Cuba, yo vengo de Cuba, yo vengo de Cuba Me he desechado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de más decirte con gusto y tu oro En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones En mis sueños te colmo Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de más decirte con gusto y tu oro En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Chufra la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu maldía Y lloro sin que sepas que el llanto vino Y en el ángel más negro Y en el ángel más negro Y en el ángel más negro ¡Ale! 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 ¡Ale!